hola amigos bienvenidos a supermotor punto online hoy traemos al opel gran lanfe el libro identifable en esta oportunidad con la versión gc line y un motor de 225 caballos obviamente gasolina y motor eléctrico que combina 225 caballos pero eso sí tenemos la etiqueta cero emisiones medioambiental así que nada vamos a comprobar que nos trae este sub de opel acompáñenme este restyling del gran lan le ha favorecido para mantenerse en línea con la gama de modelos actuales de opel aquí bueno vamos a dar el repaso acostumbrado exterior vemos esta cresta principal muy sutil que llega aquí a desembocar en la calandra frontal estas aristas aquí en el capó que ya dan continuidad a este carenado muy tapado muy liso aquí si hay algunas entradas de aire en la parte baja con todos los ribetes aquí en cromo y aquí en la óptica tenemos la firma lumínica en led en este caso llevamos las ópticas en led hay unas mucho más potentes para el acabado superior el ultimate aquí bueno vemos el logo del rayo en negro brillo esto todo va con el nuevo lenguaje de opel aquí unos paragolpes también muy dinámicos en este elemento aquí con la falsa entrada de aire en negro mate y estas protecciones en negro brillo que le dan un aspecto también mucho más crossover en el lateral bueno vemos ya un gran lan que poco ha variado en este caso bueno la unidad que tenemos una combinación muy atractiva con las llantas en negro 18 pulgadas y unas gomas 225 55 de perfil en este caso son llantas para el acabado gs line aquí vemos una pequeña inscripción hybrid en esta parte de la puerta los intermitentes transparentes aquí en la letra los espejos también en negro brillo para combinar con toda la parte alta del techo vemos las barras en el techo también en negro negro también la parte de las ventanas oscurecidas y no vemos ningún tipo de marco de ventana en cromo vale aquí las manetas van en el color de la carrocería y por supuesto las añadidos en negro brillo que van en el frontal van por todos estos pasos de rueda van por las taloneras también muy marcadas tanto por las protecciones como por esta zona de chapa que le da un aspecto también de sensación mucho más elevada de lo que es realmente y aquí vemos también los pasos de rueda en negro brillo y una pequeña y muy sutil línea de paso de rueda marcado en la chapa que le da también empaque general a este sub aquí en los intermitentes nace una pequeña arista que marca la cintura alta del coche para conectar justo aquí con parte del piloto trasero aquí vemos la tapa para la recarga de este híbrido enchufable en el lado contrario tenemos la tapa para repostar la gasolina en este caso bueno vemos como este techo tiene aquí un efecto de techo flotante aquí con este elemento aquí en negro brillo pero que además lleva a dar un aspecto de caída coupé hacia la trasera una trasera que guarda un aspecto bastante deportivo con esta caída aquí en el alerón con una pequeña línea aquí en la parte central donde también arropa la tercera luz de freno integrada estos aletines que van muy sobresalidos aquí de esta zona del pilar c y la parte del protón del portón si llevamos esta luneta totalmente oscurecida con el limpia luneta aquí en la parte central que ahora en la parte dinámica os comentaré pero a pesar de que a muchas personas no les gusta ver estos limpia luneta son a mi modo de ver un poco y bastante útiles en ciertos momentos en este caso vemos los pilotos traseros en formato horizontal con gran parte que arropa toda la zona del pilar c y obviamente tenemos este pequeño elemento en el portón para darle continuidad y este efecto de otro alerón en esta arista que va marcada justo cuando nace el piloto trasero vamos marcando en esta zona aquí el logo de opel en la parte central con una pequeña línea aquí una muesca para darle bastante terminación a este portón y las letras granlan en negro también en la parte central algo que ahora mismo está tan de moda llevar los nombres en las partes centrales de los portones vemos estos paragolpes también con los captadrióticos aquí integrados en los laterales sensores de parking integrados también al igual que en la parte delantera y un detalle también negro brillo muy dominante con la matrícula en esta zona y por supuesto estos elementos que no dan aspecto de salidas de escape vale es simplemente un difusor ahí un poco ya dando este aspecto un poco más deportivo al conjunto vemos que en el techo también llevamos antena tipo aleta de tiburón y un portón que nos va a albergar un maletero que vamos a mirar ahora mismo en el interior bueno vamos a ver el interior comenzando por este maletero accionamiento manual el portón y tenemos un maletero que como es de costumbre en estos híbridos enchufables puede agregar apenas 390 litros aún así está bien aprovechado tenemos buena altura buena profundidad y al menos la marca se ha esmerado en dejar un hueco doble fondo para guardar tanto los kits de emergencia como los cargadores y cables para cargar este coche y que no estén ocupando espacio y además molestando en el maletero vemos aquí estas pulsadores para abatir los asientos ganando una capacidad máxima de unos 1528 litros eso sí llevamos aquí una pequeña trampilla para dejar objetos largos por el centro del coche y además luz en este lado halógeno de toda la vida con algunos ganchos para sujetar tanto red como algunos bolsos que llevemos en este interior los acabados pues bueno plásticos correctos en todo el portón aquí también podremos llevar alguna cosilla como por ejemplo el triángulo de seguridad que no lo lleva en este caso y los dos asideros en ambos lados porque podemos estar o bien de este lado o bien de este así que nada luego de este paso de modelaje vamos al interior plazas teras buen acceso rápido incluso ajustamos el reposacabezas y bueno aquí un palmo de mano de separación al techo tres dedos de separación en las rodillas y podemos extender algo más las piernas en cuanto a la comodidad la banqueta sujeta es cómoda es mullida tiene un buen tacto en destacados es el line sí que llevamos un acabado mixto en cuero y tela con pespuntes muy llamativos y que bueno le dan un aspecto entre deportivo y elegante a este interior el respaldo bueno las lumbares sujetan normal tampoco más allá pero está bien para el corte del coche y son confortables aquí bueno acabados plástico duro aquí plástico duro una pequeña inserción en símil piel en esta zona del reposabrazos y podemos llevar aquí la mano o el brazo extendido y la forma que tiene la puerta este elemento se agradece porque nos vale para ir cómodos aquí en este en esta parte trasera tenemos muy buena ventana con buena visibilidad incluso aquí en la parte del pilar c tenemos este pequeño esta pequeña pequeña ventana que nos da algo más de sensación de amplitud y todas estas ventanas le dan bastante iluminación al interior aquí en la zona central dos salidas de aire sin regulación de temperatura y un solo puerto usb bolsillos aquí en los respaldos de los asientos delanteros y huecos portaobjetos incluso para botellas de mediana dimensión en ambas puertas traseras aquí bueno tenemos el reposabrazos con dos portabebidas y la del hueco para la trampilla que os he comentado en el maletero para dejar objetos más largos bueno plaza central aquí ya voy tocando pero bueno podremos ajustar un poco más los asientos aunque aquí voy en mi posición ideal de conducción pero voy tocando ligeramente y el túnel no me invade prácticamente demasiado así que puedo juntar las piernas y esto gana algo más de anchura para estas plazas traseras el mullido de la banqueta baja es un poco más elevada sigue siendo confortable y aquí bueno tengo prácticamente una mano igual un palmo de mano de separación al techo si es cierto que el respaldo ya lamentablemente es un poco más duro y voy un poco más incorporado debido al reposabrazos para las familias llevamos anclajes isofix aquí con una pequeña abertura señalizada y bueno podremos hacer uso de la instalación de las sillas con algo más de cuidado pero sin ningún problema como hemos visto en algunos modelos más complicados en este aspecto aquí tenemos un plafón de iluminación en la parte central con luz halógena de toda la vida luz cálida bueno que viene bien también y bueno le da iluminación a esta parte trasera para cuando llevamos niños o personas mayores en fin queramos hacer un uso correcto de estas plazas traseras ahora plazas delanteras plazas delanteras tenemos muy buen acceso hay altura y automáticamente ya me encuentro incorporado en este interior vemos un volante de buen formato buen tamaño ha tratado aquí un poco en la parte baja le vas aquí en el volante con una caja automática de 8 velocidades que va francamente bien tiene unas relaciones muy progresivas y que realmente me ha gustado no tiene un buen tacto y además un buen comportamiento en la parte dinámico es comentar un poco más al detalle del funcionamiento en general aquí vemos un salpicadero en horizontal con las dos pantallas aquí integradas con la nueva filosofía de opel aquí integrado con este negro brillo si está un poco inclinado para evitar estas zonas tan rectas que según en qué posición vayas pues nos hace un poco más complicado y en este coche como vamos un poco más elevados viene bien que tengamos esta inclinación aquí vemos las salidas de aire toda esta zona también con salida de aire en esta parte y la zona de clima visona aquí con los mandos que viene muy bien que lo mantenga aquí opel una tapa para albergar aquí una guanterilla con conector 12 voltios puerto usb y aquí una parte engomada para evitar ruidos y aquí en esta zona llevamos algunos mandos como por ejemplo la desactivación de los sensores control de carril en fin aquí bueno la palanca de cambios a este joystick que ya hereda del grupo estelantis igual a los del peyote con buen tacto buen diseño aquí el botón de drive mode también heredado del grupo y esta zona también que va revestida con este símil símil piel que va aquí con estos despuntes así que van a frenar mano eléctrico dos puertas de vidas y aquí una bandejilla un poco más grande que podremos configurar a nuestro gusto aquí otra guantería incluso por una botella de gran dimensión y es regulable en profundidad más no en altura otro sitio para guardar objetos por ejemplo aquí la documentación una guantera con un tamaño bueno está bien está bueno considerado para uso de documentación pero por ejemplo ahora que queremos guardar aquí esto tenemos que hacer un poco de juego y dejar ahí las cosas un poco de mala posición huecos también en las bandejas de la parte de las puertas también podemos albergar botellas de mediana dimensión y bueno acabados aquí ya mullidos en la parte de la puerta la inserción en piel en la mitad igual llevamos esta elevación vale en esta puerta igual y los acabados buenos son correctos son mullidos aquí también mullido incluso aquí en la zona baja aquí en la guantera ya no pero en esta zona baja incluso es mullido aquí es plástico duro pero hay una muy buena armonía y aquí en esta zona tenemos la parte de iluminación sistema de emergencia y el espejo interior foto cromático vale aquí bueno en este lado llevamos del lado izquierdo la parte del dial de iluminación y ajuste interior de la intensidad de la luz vale unos asientos igual con mixto piel y tela con buen acabado aspecto bastante agradable y bueno en la parte dinámica os comentaré un poco las sensaciones en cuanto a comodidad vale así que nada aquí tenemos el botón de encendido pisamos el freno le damos marcha allá y nos ponemos al volante a ver qué tal va este opel gran lancer acompáñenme bueno ya nos ponemos al volante de este opel gran lan el híbrido enchufable con tracción delantera hay una versión total tracción total que nos ofrece ya una potencia más elevada 300 caballos pero en esta oportunidad estamos con la 1.6 por tech que en combinación con otro motor eléctrico de 110 caballos y 180 el motor eléctrico nos da 225 caballos de potencia combinada vale esto hace que el coche tenga bueno una muy buena reacción al momento de requerir esta esta potencia no en el pedal del gas y obviamente la suavidad que aporta un motor eléctrico al menos en bajas vueltas no esto bueno va asociado a una batería que aporta una autonomía 100% eléctrica homologada de unos 50 55 kilómetros pero que en la realidad está alrededor de los 40 45 kilómetros de autonomía real esto bueno favorece en cierta parte al uso meramente urbano más que todo porque luego en la autovía si noto que es un coche bastante gastón en este aspecto los consumos están algo elevados estamos en un entorno de 8 litros aproximadamente pero obviamente en urbano con el sistema mixto en híbrido vale ya estamos hablando de unos consumos de 1 con 82 litros aproximadamente bastante bajos pero en media general como ahora mismo estamos en una media de 464 kilómetros de toda la semana con una media de consumo de 49 un dato muy pero muy atractivo para este tipo de coche además un coche con un tamaño considerable no estamos ante un sub que no es del segmento b no es pequeño es ya un poco más grande y que la aerodinámica como siempre os digo nunca favorece del todo vale en este caso el opel grandland ofrece esa suavidad esa ese toque híbrido que buscamos generalmente no de esa suavidad de conducción esa tranquilidad sobre todo la calidad de rodadura es muy bueno y en alta pues tenemos algo más de rumorosidad pero es un motor bastante silencioso no es un motor gasolina ya con esta nueva fusión del grupo estelantis no y ya vemos toques como habéis visto por ejemplo la palanca de cambios que hereda del grupo psa ahora estelantis en fin algunos toques que ya se nota en este opel no que va un poco heredando toda esta parte mecánica y elementos del grupo en este caso tenemos también un freno muy bueno con un pequeño recorrido también artificial luego sentimos la mordida y una puesta a punto correcta no estamos buscando aquí una plomo increíble es un coche que tiene sus inercias pero vamos cumple con una nota bastante buena en cuanto a puesto de conducción tenemos un asiento que recoge bien las lumbares hubiese gustado que recogiese algo más e incluso el asiento lo siento un tanto plano no pero bueno es para gustos también no es un asiento que recoge bien la parte ya de la base también tenemos aquí el recorrido para las pantorrillas que se agradece para descansar sobre todo en largos viajes y bueno lo podemos tener extendido o ya ha guardado y nos permite estar un poco más cómodos y en cuanto a visibilidad tenemos buenos espejos retrovisores con buen tamaño y el espejo interior la luneta es bastante bajita muy horizontal eso sí y tenemos buena visibilidad para la parte trasera además con el limpia luneta es de agradecer que llevemos este tipo de elemento porque ahora que hemos estado con esta calima con lluvia constante pero con esta calima que bueno dejar las ventanas bastante sucias y obviamente con la lluvia empeora mucho más la visibilidad así que un limpia luneta en estos casos siempre favorece el tacto del volante correcto tenemos buen grosor aquí con unas pequeñas empuñaduras para darle un aspecto también más deportivo aquí ha tratado en la parte baja pero bueno es lo que tiene aquí bueno vemos unos despuntes los despuntes un poco más un toque gris vale en esta unidad tenemos el acabado vitono como habéis visto y es el acabado gs line que bueno le da ese aspecto un poco más desenfadado a toda la línea del gran la en cuanto a cuatro instrumentos tenemos buena lectura buena buena información que podemos configurar en algunos aspectos tanto de información como de disposición de los elementos pulsando aquí en la piña en la parte de las luces tenemos aquí el botoncillo para ir desplazando todas estas opciones y además podremos tener modos que lo seleccionamos aquí en el drive mode tenemos el modo hybrid sport electric vale cuando comenzamos el uso del coche vamos que nos subimos al coche siempre está por defecto el modo electric vale es un modo que bueno nos permite hacer uso obviamente si tenemos carga de la batería y hacer uso del modo 100% eléctrico en este caso bueno lo más recomendable es hacer cambio inmediatamente al híbrido y si estamos en una zona que no requerimos meramente del uso eléctrico podemos hacer el modo y 6 que aquí seleccionamos vamos al modo y 6 y podemos hacer una reserva de energía e incluso activar el modo de recarga por el motor térmico algo un poco o muy incongruente con respecto al uso de este tipo de coches un coche con etiquetas cero emisiones pero aquí si usamos este sistema de recarga por el motor térmico estamos ya un poco desfasados porque no sería lo lógico pero como siempre os digo es una alternativa para quien está fuera de las ciudades y en un momento puntual no tengamos la suficiente batería para circular en una ciudad que nos exijan sí o sí hacer uso del modo 100% eléctrico que ya vendrá está al caer eso pues tendrás la opción de entrar a la ciudad pudiendo cargar tu batería con el motor térmico un poco antes vale la carga por cable que es lo más lógico en este caso porque es un híbrido enchufable tenemos una carga al 7,4 kilovatts que en un par de orillas ya estaría cargada la batería si tenemos ya una carga digamos doméstica común de 2,3 2,5 kilovatts pues estaríamos hablando de una media de unas 4 o 5 horas de carga de esta batería vale esto bueno tenemos una regeneración más que regeneración un mantenimiento de la carga de la batería vale si pulsamos aquí en la palanca nos vamos en modo b y aumenta esta regeneración pero no he notado ningún tipo de carga como tal simplemente mantiene un poco más esta autonomía y nos permite ir haciendo un uso mucho más intensivo no de la batería y de la autonomía que podamos llevar aquí podemos escuchar el motor un motor que incluso da algo de vida tiene un buen sonido motor gasolina purtec 1.6 y la verdad es que desplaza muy bien tiene incluso tanta potencia que podremos perder adherencia en lo en el eje delantero así que es un coche con muy buena potencia pero eso sí todo lo aporta en esta unidad en esta versión al eje delantero tendríamos que ir a una versión de tracción total para tenerlo un poco más equilibrado en ambos ejes bueno amigos eso es todo por hoy espero que os haya gustado este opel gran lan el híbrido enchufable del gran lan si requieres control o tracción total en este caso tendríamos que ir a la versión de 300 caballos y tracción total en este caso es la atracción delantera 225 caballos por un precio de 43 mil 500 euros con el acá 2 gc line caja automática de 8 velocidades y que bueno un aspecto bastante personalizado con este color bitono que es un opcional y algunos opcionales más que van integrados en esta unidad vale de prueba es un coche muy amplio muy cómodo a pesar de estos casi 400 litros de maletero 390 litros no es un maletero para tirar cohetes y andar con la casa mudada pero te va a apañar bien cabe un carrito de niño sin problema y para viajes de 5 personas quizás tendríamos que hacer uso del techo con una vaca pero vamos seguramente vale pero tiene bueno la alternativa de hacer un uso urbano diario con estos 40 45 kilómetros de alternativa 100% eléctrica que viene bien para entrar en ciudades esto es todo el mundo híbrido enchufable es un poco contradictorio si hacemos uso del motor térmico puro para cargar la batería lo ideal es que tengas donde cargar la batería para que tenga un uso razonal este este tipo de coche pero este gran lan obviamente cuando está en un uso eléctrico tiene unos consumos de derribo estaríamos hablando como os he dicho antes la parte dinámica de unos 3 litros incluso en algunos momentos 1 con 9 2 litros depende y para este tipo de coche viene muy bien pero si ya vamos en un uso puro térmico ya estaríamos hablando incluso de cifras de 8 litros fácilmente a nosotros bueno en la dinámica completa de toda la prueba ha dado 4.9 de consumo y oye es un buen dato que vale la pena los 43 mil euros o no pues eso es vuestra decisión yo simplemente traigo el coche al canal explico un poco todo lo que trae el coche y obviamente mis sensaciones para que os oriente un poco es una buena alternativa diseño para gustos colores y por supuesto agradecemos a opel españa la sesión de este gran lanfe y a vosotros la visita no olvidéis si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal activen la campana para que os lleguen las notificaciones y déjanos un like si te ha gustado el vídeo por supuesto nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis toda la actualidad del día a día de nuestras pruebas y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web super motor punto online nos vemos en la próxima entrega adiós